Las condiciones para trabajar no eran las óptimas. Las chicas trabajaban en una habitación de dos por dos y ahí tenían farmacia, archivos, estaba el médico también trabajando, venía la gente, salía, no daba. Y bueno, el año pasado ya, gracias a Dios, en trabajo mancomunado entre la comisión del Sanco, la comuna que puso el ingeniero para hacer el cálculo de materiales y demás que había que terminar para el proyecto, salió la aprobación que se firmó ahí en Casa de Gobierno con la ministra y en mediados de enero, fines de enero, arrancó la obra. Comenzó la obra, bien. Que es lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, una obra, como decía Freddy, imponente, necesaria para la localidad y que habla también de una planificación a largo plazo porque esta estructura evidentemente la vamos a estar trabajando, ¿por qué? Porque ahora la comisión del Sanco, en conjunto también con la comuna, vamos a tener que gestionar para traer profesionales para también empezar a ocupar estos espacios. Seguro. ¿Tienen un plazo de ejecución de un año o es un poquito más? Nueve meses, nueve meses, diez meses como mucho es el plazo de obra. Bien, ¿van dentro de los tiempos previstos? Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Se había demorado un poquito ahora con el tema de la lluvia, pero bueno, había otras cosas para adelantar adentro de la obra. Y bueno, la verdad que estamos todos muy contentos y esperanzados porque era algo que surgió de la necesidad del pueblo y que lo arrancaron las enfermeras del Sanco local. Las chicas dijeron, che, bueno, no podemos seguir laburando más así y se empezaron a contactar ellas mismas y después, bueno, la gestión anterior, la gestión anterior comunal, en conjunto con el Sanco y en conjunto con el senador, con Rubén, se fue armando esto y esta gestión actual nuestra... Le dio continuidad. Le dio continuidad y bueno, hicimos lo... Ultimamos los detalles que había que hacer para darle comienzo a la obra. Seguro. Lucas, ¿es una obra de qué monto aproximadamente? ¿Recuerda? Es una obra de 21 millones de pesos. Claro, es importante. Importantísima para nuestra localidad porque siempre digo, los presupuestos que manejamos nosotros son insignificativos a lo que es esto. Está muy lejos de nuestro alcance si queremos hacerlo con recursos propios de la comuna, imposible. Claro. ¿Y la mano de obra es local? La mano de obra en este caso no es local porque como es una obra que tiene ciertas resoluciones técnicas, constructivas, que había que resolver como una viga porque nosotros tenemos toda una viga de hormigón sobre las aberturas. Hay unas aberturas bastante complejas de realizar. Entonces dijimos, no, bueno, vamos a trabajar con una empresa de Santa Fe que es la que está ejecutando. Bien. Qué importante para la localidad, ¿no? Tener un zanco que esté en óptimas condiciones, que sea agradable para el personal de salud que trabaja, pero también para todo aquel vecino que encuentre ante alguna situación de dolencia y de angustia cuando uno viene al médico, un lugar reconfortante. Claro que sí, es así. Hoy, si no tenés accesibilidad, si no tenés comodidades, se hace más difícil trabajar. Ahora el trabajo lo vamos a tener nosotros porque, como te digo, vamos a tener que trabajar para tener mayor servicio médico. Ya ahora vamos a tener lo que es la infraestructura, las comodidades. Y ahora vamos a seguir trabajando para tener mejores servicios. Bien. Muy bien.